Cuba La palabra que no te prima Asi que imagina Vengo con la rama Flandände no te divina Mura de la lina clean Yo, yo, yo voy a hablar Traigo la pandilla Para esconderte en tu lugar Tu sabes que domino Yo quiero un espiritual Cuando subo el escenario Te pones a temblar Asi que yo, yo, yo Voy a hablar Traigo la pandilla Para esconderte en tu lugar Tu sabes que domino Yo quiero un espiritual Cuando subo el escenario Te pones a temblar Asii que Lumba que tu no tienes Rumba, que tú no tienes salsa, ni tienes reggaetón Rumba, que tú no tienes rumba, que tú no tienes salsa, ni tienes reggaetón Soy yo, sé que estás colado de tu casa, soy yo Sé que aporota tu vecina, soy yo Se la voy más para allá Tu marido 20, 0, 2 Soy yo, sé que estás colado de tu casa, soy yo Sé que aporota tu vecina, soy yo Haciendo lo que siempre quiso Tu marido 20, 0, 2 Mi pena, me estoy repelao Y la sabrosura de la Juana va callao Por eso soy la vana, yo sigo pregao Tu que estoy en la Mi pena, me estoy repelao Y la sabrosura de la Juana va callao Por eso soy la vana, yo sigo pregao Tu que estoy en la Que tú también dices, ah, el equipo Que tú lo sabes, no es que tú Que tú, 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 que me, 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 que me La vecina soy yo, enseñando a los demás, tu marito 20.02. Entendé, pa' la gente que quiere quitar, pa' los que siempre van a estar, porque ya no me voy a quedar. Entendé, pa' la gente que ya no puede creer, o simplemente se pone a golpear, sigo aprendiendo de mí, que yo soy original, la la la, porque yo soy original. Soy yo, sé que estoy chovado, me hace tiempo, Y sé que amorosa tu vecina soy yo 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 Haciendo lo que siempre quiso